Me llamo Vanix. En el futuro formo parte de un equipo de superhéroes junto a vosotros. Bueno, junto a la Ladybug y el Cat Noir del futuro, porque ahora mismo sois Minibug y Minino. Mi papel en el equipo del que os hablo es el de Comodín. Los superhéroes me llaman cuando han fracasado, incluidos vosotros. ¡Eh! Te hemos sacado de una piedra, así que creo que tú también has fracasado. Sí. Bueno, no, ha sido culpa tuya. O para ser exactos, lo será. En el futuro, uno de tus cataclism dañará por error mi prodigio. Grafitempo me mandó al Antiguo Egipto y me convirtió en piedra. Oye, ¿y ahora qué hacemos sin el prodigio del conejo? ¿Tienes el reloj? ¿Mi reloj? Sí, mi reloj. El nuestro. ¿Así que era un prodigio? ¡Estaba camuflado! ¡Flaf! ¡Atrás en el tiempo! ¡Pero eres! ¿Ves, Miniyo? Lo pillas. Tú eres yo. Y yo tú. O mejor dicho, soy tú de adulta. ¡Hala! ¡No puedo creer lo guay que voy a ser de mayor! ¡Esperad! ¡No tiene sentido! ¡Nunca te di! ¡Digo, le di! ¡Digo, nunca os di un prodigio ninguna de las dos! Aún no nos lo has dado, Minibah. Y eso es porque aún no te has dado cuenta de lo guay que soy. Tranquila, lo harás. Algún día. ¡Voy a tener un prodigio súper guay! ¡Flap! ¡Come algo! ¡A recargar las pilas! ¿Es el desayuno o la cena? ¿Y qué hora es ayer? ¿Ya es mañana? ¿Qué día es pasado mañana? ¿Será ayer otra vez? Ese prodigio es poderoso. ¿Por qué no lo utilizamos más? Viajar en el tiempo es muy peligroso. Cambiar las cosas trae graves consecuencias. ¡Oh! ¡Mi Kwami tiene que comer! No lo entiendo. Si vienes del futuro, tienes que saber cómo acabamos. Tú, yo del pasado, ya lo ha visto. De modo que sabes cómo derrotar a Grafitempo. Es que he pasado tanto tiempo en la piedra que casi no me acuerdo. Pero creo que lo que más tiene sentido es llevar a Grafitempo de vuelta al futuro para que lo derroten los héroes de su mismo tamaño. Yo me encargo de eso. ¡Guay! Lo que sí recuerdo es... Que Mini-Yo debe estar allí cuando lo derrote. Si me acuerdo, tiene que ser importante. ¡Sí! Esta vez no me voy a quedar esperando. ¡Flap! ¡Adelante en el tiempo! ¡Suscríbete al canal!